La verdad que la leche de tigre para mí como un almuerzo, la verdad, contundente, buenaza, mire esta combinación, espectacular, con su oxícito amarillo, la verdad que está pero en su punto está, amigo. Siempre venimos acá porque en TikTok nos recomienda, ¿no? Y aparte de la variedad que hay, y venimos siempre por el clásico primero y luego elegimos otro, ¿no? Y de verdad que esta leche de tigre está súper recomendado. Sabroso, contundente y jugoso. ¡Buen provecho con su leche de tigre! Relleno de mariscos y exquisitos calamares fritos. Acá está todo concentrado, pescado, mariscos, limón, ají, todo concentrado, todo, no solo una sola copa, suficiente. Todo un delicioso manjar, lleno de versatilidad. ¿Qué tenemos acá? Claro, esto es una pequeña muestra. Tenemos la leche de tigre guancaína a base de ají amarillo, tenemos la leche de tigre de olivo y también tengo el seco, que es así como la comida norteña con su noche. ¿Como el seco? Como el seco tal cual, llevada a una leche de tigre. Esta mañana el reporte semanal. Miren nada más, una leche de tigre caliente. Este es un levanta muerto, con esto ya uno no para. Descubra y deleítese con las novedosas leches de tigre y su sabor sorprendente. La temperatura se elevó con una ola de calor. Plecia tigre aquí en Perú, tradición. Y para refugiarnos, un tigre salió a rugir en este verano. A pesar de ser un producto que nace frente al mar y bajo el sol, tiene la particularidad de encontrarse en cada rincón. Bienvenido a la cevichería San Pedro. Ubicado en la cuadra 12 de la avenida Los Eucaliptos en Santa Anita, esta cevichería destaca por sus diferentes delicias. Por más de 20 años nosotros habíamos especializado en comida marina. Leche de tigre. Sí, de leche de tigre. Esta es una de las variedades. Esta es la leche clásica, esta es la leche de pantera, esta es la leche de pejerré. Y hay una sorpresa de este Bruno, queremos preparar algo especial. Queremos preparar la leche de tigre de Poseidón de San Pedro. De Poseidón. Su nombre proviene de la combinación de mariscos limón. Y aunque usted no lo crea, una buena porción de erizo vivo. Aquí tenemos un erizo. ¿Erizo? Así es, un erizo. Y aquí ya tenemos un erizo limpio. Ese es el toque especial. Este erizo se coloca directamente a la leche de tigre. Así es, el erizo se lo come así nomás. Si usted lo puede comer con limón, pero vamos a colocarlo acá en la leche de tigre. Así es. Dos rodajas. Dos para el erizo. Y si quieres te erizo, Bruno, tres. Tres. Así es. Todo el erizo, las conchas negras. Miren nada más esta mistura. Leche de tigre, Poseidón, ¿no? Poseidón, Poseidón de San Pedro. Pulpo, calamar, conchas negras, erizo. Espectacular, ¿eh? Hechos al momento. Cada plato se convierte aquí en todo un acontecimiento. La leche de tigre la he probado desde pequeña. Es un plato que me gusta demasiado. Lo puedo comer en cualquier hora y sobre todo ahora que es verano. El sabor amar que tiene, el limón, el ácido me gusta bastante. Y sobre todo que también me engorda. Súper saludable, tiene muchas propiedades, ¿no? Te llena de energía, como que te levanta, ¿no? Te despierta. Bruno, ahora te traje a la cocina para mostrarte una variedad de leche de tigre. Una leche de tigre caliente. ¿Caliente? Sí, Bruno, caliente. Yo sé que no lo vas a encontrar en ninguna parte. Mira, nunca lo he escuchado en mi vida. ¿Y cómo se prepara una leche de tigre caliente? Se prepara, mira. Aquí tenemos un pescado, una charela. ¡Wow! Hacemos un fondo de eso. Gigantesco, fresquito, ¿eh? Fresco, fresco, mira. Muy fresco. Y tenemos la crema de rocoto para hacerlo más potente. Una crema de rocoto. El fondo de pescado de la charela. Esto huele, pero bastante potente, ¿eh? Este es típico, típico olor de mar. Como si uno estuviera aquí al ladito de la playa. Así es, así es. Mira. Vamos a agregar el toque, el toque. Que es el pisco. Vamos a hacer la magia. Aquí está la magia. ¡Wow! Empieza a flamear. Sí. Esta es la real leche de tigre caliente, ¿eh? Así es, mira, a ver. Sazonado con pisco, la leche de tigre caliente se prepara al fuego y se sirve calientito. Además de la leche de tigre caliente, aquí también podrás encontrar una variedad de mixturas y colores. Esto es... ¡Trio de sabores! Huevera, trucha y pejerrey. Este es el pejerrey, este es el ceviche, la leche de tigre clásico, ¿no? Colores distintos, pero con sabores muy parecidos, potentes. Claro, sabor amar. Es como se necesita tener una leche de tigre, ¿no? Así es, así es. Y ahora toca... Emplatar. Vamos a emplatar. Asombrados, nos trasladamos a la cuadra 7 del Girón San Martín para ser testigos de la propuesta. De una barra cevichera. Aquí en Magdalena descubrirás toda la variedad que se combina con su sabor celestial. Esto es... Del tigre su leche te levanta. Poseen más de 45 tipos de este delicioso elixir marino, cada uno con colores distintos. Bueno, yo que soy del norte y conozco también la leche de tigre y norteño, acá creo que consumido es la mejor leche de tigre. En verano es bueno refrescarnos un poco y el ácido la verdad que es refrescante. Y la verdad que siempre venimos acá porque en TikTok nos recomienda, ¿no? Y aparte de la variedad que hay, y venimos siempre por el clásico primero y luego elegimos otro, ¿no? Hay más de 43 sabores, pero el clásico pues uno nunca puede... Con clásico no hay pierde, definitivamente. Con el clásico va súper bien. Del Perú para el mundo. ¿Qué tenemos acá? Claro, esto es una pequeña muestra. Tenemos la leche de tigre guancaína a base de ají amarillo. Tenemos la leche de tigre de olivo, aceituna negra. El depredador, que es un ají cerezo chiclayano. Y también tengo el seco, que es así como la comida norteña con su lonche. ¿Como el seco? Como el seco, tal cual, llevada a una leche de tigre. Y para este año, tan caluroso, en este verano, hemos hecho tres variedades más de leche de tigre de frutados. ¿Con frutas? Con frutas, así es. Tenemos el de agua y manto, el de tumbo y tenemos el de maracuyá. Y te invitamos para poder prepararlo a la cocina. Vamos ahorita mismo a la cocina. Así es, vamos. Vamos para allá. Empezamos de esta manera. Aderezamos nuestro pescado. Un poquito de sal. Un toque de ají limo encuadraditos. Si ya removemos todo, para que el aderezo absorba, el pescado pueda absorber todo el aderezo. Estimados, ¿eh? Sabu, tuve que es verde, leche de tigre y cada fusión tiene su sello, ¿no? Claro, lo que tratamos siempre en esto es seguir investigando, ¿no? Con todos los ají y las frutas. Lo último que sacamos también fue una leche de tigre de fresa, ¿no? ¿De fresa? Muy refrescante, muy buena, ¿no? Ahí estamos puliendo los últimos detalles para ya sacarlo a la venda también. Ya cocinó nuestro pescadito. Vamos a agregarle dos líquidos. Uno a base de culantro. Tiene quillón y apio. Quillón y apio. Es un licuado, ¿no? Cuatro, igual. Acá tenemos un ají limo, también licuado. Dale un toque de picor. Su objetivo es dar valor a los ajíes peruanos y frutos nativos de nuestra vasta región. Tenemos el fondo con nuestra crema de maracuyá y acá nuestro fondo con nuestra crema de aguaymán. A eso le vamos a sumar la leche de tigre, ¿no? El jugo que salió del jugo con el pescado en nuestra derecha. Bueno, nosotros ya tenemos, vamos a cumplir 13 años ya. 13 años. 13 años dedicados exclusivamente a la leche de tigre, ¿no? Y hemos querido llevar este plato a un sitial, ya que en un comienzo era pues como un aperitivo, ¿no? Algo simbólico. Ahora ya lo queremos llevar a un plato de fondo, ¿no? Que con un pequeño acompañamiento ya te llena. Aquí está nuestra leche de tigre de maracuyá. Tiene todo el color de la fruta. Y el aroma, ¿no? Y el aroma que se siente aquí. Claro, el aroma. Espectacular. Igual tenemos acá nuestra leche de tigre de aguaymanto. Aguaymanto. Y aquí estamos con las novedades. La leche de tigre de aguaymanto y de maracuyá. Los especiales de la casa. Si vamos, Jesús, una aventura que se resume en esto, ¿no? Así es. Lo que hemos tratado ya para este verano, que está bastante duro, fuerte, fuerte. Qué bueno una leche de tigre frescante, con una maracuyá, un aguaymanto y un tumbo también. Son las frutas que hemos creado para este verano, ¿no? Y con todo su aroma y sabor para que no pierda esa esencia tampoco de leche de tigre, ¿no? Ahora vamos a degustar esta maravilla. Miren, bastante pescadito. Salud. Salud. ¡Wow! Esto es para literalmente dejar la cuchara y tomarlo directamente, ¿ah? Como un cóctel. Con esfuerzo y dedicación, Jesús Aguilar ha propuesto la creación del Día Nacional de la Leche de Tigre. Ya que nosotros somos los promotores, que hemos enviado toda la documentación al Ministerio de Producción, al Ministerio de Cultura, para poder tener un día especial en la leche de tigre. Y hacer la invitación a todos nuestros amigos cevicheros que nos apoyen en este objetivo. Que todos los platos peruanos deben tener su día especial, ya que somos potencia mundial en gastronomía. Así es. Entonces, busquemos un día, como el primer domingo de febrero, el Día Nacional de la Leche de Tigre. Salud. Con ustedes, salud. A degustar. La leche de tigre está de fiesta. Y es momento de refrescarnos con su poderoso rugido en este verano.